A la gente le da sin botón, en la esquina Cali, eso Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue Rico Ay amor, ya no te vayas Amor ¿Dónde vayas, amor? Por favor, te lo olvido Que te colegas, amor No seas mala conmigo Amor sin te alegras, yo voy a morir Amor sin te alegras, yo voy a morir No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas Ay amor No te vayas, yo voy a morir No te vayas, yo voy a morir, no te vayas No te vayas, yo voy a morir, no te vayas No te vayas, yo voy a morir 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 Y te vayas, yo voy a morir Hoy vamos a ver Vamos a la música La Chuca Ahí para Domingo Ramos de Azucenas Y entonces Para Domingo Cayunio Vamos a Ferron Ahí para Amel Morales A Miquel El Camacé A Lucio José para Ebreo Cepino A Sanfix Piño Vamos de ahí con el contacto de Diablo ¡Vamos a esto! Domingo Diego Chapin Nos habéis amparado al Paesanos Al Cien de Diablo Carlos Santos Bata A M would be colony Seumpia Marcos Ac问 Pachanas de Dios San bleibt Padre oagamia Roel Jame di No Chuca, te bailas chuca, si, 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 te bailas chuca, chuca, te bailas chuca, Zin sin ti, te bailas chuca. Ahí mira, amigo Tano Mamón, a los Pedro Sanz Ahí mira Alex de Madera, el cabronense para Oscar Los amigos de Tarno, San Palma Para Diego Chapin, el famoso Diablo Chuca, que baila Chuca, si, 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 baila Chuca Chuca, que baila Chuca, si, 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 baila Chuca A la gira de Chuca, lo vas a ir a más chica A la gira de Chumacruz, para el Cruz Acapulas El famoso Diablo, Diego Chapin Diego Chapin, eso Ahora Diablo Diego Chapin Chuca, que baila Chuca Chica ¡Sí, sí, sí! ¡No hay la chuca! ¡Chuca! ¡No hay la chuca! ¡Sí, sí, sí! ¡No hay la chuca! Maya, del Ávila Pablo José Pablo ¿Cómo lo bandanto las mujeres, mujeres, mujeres? ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos entonces ahí a los amigos que se encuentran por acá y se va a dar un martín que se hace un paso para atrás por favor ¡Alelés, playbos! ¡Que nos siguen! Bueno, los que están bailando, haciendo un poquito para acá, los que están paraditos ahí Un poquito de espacio para atrás por favor Esta en la viven, playbos, 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 playbos... La palma de los pollo de los pollo... ¡La viven, la viven! ¡Fena, manita, mierda! ¡Cobre, siete, salada! ¡Vamos! La primera dos, doña Romeria Rambo. Eso, eso. La primera dos, doña Romeria Rambo. A ver, a ver, cómelo más, esa mentecita. Flexilino Santalías. Eso. La primera dos, femenino Santalías. Líen, Líen, Líen. Para Mariluz, más parte de... Vamos a enseñar, vamos a seguir usando, para Radiadores Castillo. Eso. Y el mero telín. Ahí, entonces, entonces, la noche es súper especial. Y ya lo sé que ha dicho, con mi señorita, vamos a ir a para ustedes. Ahí, entonces, ahí, presentes. Y ya ustedes están bailando en el segundo vídeo, señorías. Bueno, ahora, a hacerse un poquito para atrás, ¿no, señores? Hay que dejar más bonito la patrulla que tengo. Va a hacerse un poquito para atrás, por favor, empezando a atrás, gente. ¡Ale, no, ven! ¡Ven, chepanía, chaval! ¡Ale, no, ven! ¡Ale, no, ven! ¡Ale, no, ven! También los hombres los han lanzado, mujeres bailan en el mar de atrás, ahí en las negras, ya que están, también los hombres los han lanzado, por el cabrido, el saco de oro. Para el 20 de julio. Por el 20 de julio. Y esta y la fila, la joya rosa. No quieres bailar en el animal, hay ganas de bailar, también los hombres gozando el sal, con el sonido del saxón. No quieres bailar, también los hombres gozando el sal, con el sonido del saxón. No quieres bailar en el animal, hay ganas de bailar, también los hombres gozando el sal, no quieres bailar en el animal, hay ganas de bailar, también los hombres gozando el sal, con el sonido del saxón. No quieres bailar, también los hombres gozando el sal, con el sonido del saxón. No quieres bailar, también los hombres gozando el sal, con el sonido del saxón. No quieres bailar, también los hombres gozando el sal, con el sonido del saxón. No quieres bailar, también los hombres gozando el sal.